Hola, bienvenidos a TecnoZet, soy Federico Angemi y hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante, bastante... Me llamó la atención, básicamente fue ese el motivo por el cual hago este video. Este tema fue sugerido en mi grupo de Telegram, así que si querés te podés unir, ya que a veces pregunto sobre algún que otro video, a menos que para cuando se publique este video ya haya llegado a los mil suscriptores. También va a estar en la pestaña Comunidad, cuando quiera alguna opinión, cuando ustedes quieran opinar algo, lo van a poder hacer mediante la pestaña Comunidad, pero mientras no tenga la pestaña de Comunidad, el centro de atención es en Telegram, en donde yo pregunto, donde ustedes pueden comentar, pueden opinar, todo lo que tengan ganas, así que abajo en la descripción van a poder encontrar ese bendito enlace, y yo prosigo con el video. Como decía, el tema es de las ROMs GCI, ¿qué son, no? Principalmente quiero que sepan qué son, ¿por qué? Porque muy pocos por ahí saben, pocos por ahí tienen ese conocimiento extra, ¿no? Debes saber qué es una ROM GCI, por ahí muchos saben lo que es una Custom ROM, pero no saben específicamente lo que es una GCI. Quédense tranquilos, que a mí me ha pasado, de hecho hasta hace poco no sabía muy bien lo que era una ROM GCI, así que los entiendo completamente, y están en todo ese deber de tener esa duda, así que voy a pasar a explicarles un poco, ¿no? Va a estar lleno. Bueno, básicamente una ROM GCI es una ROM universal, ¿qué es universal, no? Cuando vos decís, tengo un J-Dios Prime y no encuentro una ROM, ¿qué hace uno? Le manda una ROM GCI. ¿Por qué? Porque es una ROM universal, que le va a ir a cualquier dispositivo, y que básicamente la vas a poder instalar hasta en una tablet china. Bueno, ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas teniendo en cuenta este término ultra genérico? Bueno, básicamente la ventaja es que hay teléfonos que no tienen la capacidad de poder instalarles una ROM en el sentido de que no tienen su propio desarrollador, ¿no? No figuran en la página de Pixel Experience, no figuran en la página de Revolución X, no figuran en casi ninguna página de desarrollo de ROMs oficial, e incluso tampoco tienen alguna ROM en desarrollo de un foro de XDA o de lo que sea. No tienen ningún desarrollador activo. Entonces, estas ROMs GCI lo que vas a poder hacer es instalarlo en el celular sin la necesidad de que tenga un desarrollador activo. Ustedes van a poder instalarla en casi cualquier teléfono. Esa es una ventaja muy buena. Pero la desventaja es que, básicamente si tu teléfono cuenta con alguna función agregada por fuera del ecosistema Android, no va a ser compatible. Es así, la verdad es que no va a ser compatible. Se los digo con toda la experiencia del mundo, bueno, no del mundo, pero sí con toda la experiencia que estuve en todos estos años instalando ROMs, inclusive para el S6, para el Moto G5C Plus, para el G4 Plus, para bastantes teléfonos que tenían funciones agregadas, más que nada los teléfonos de moto, que es donde yo tengo hoy bastante experiencia metida, inclusive en un Z-Play, donde he instalado una ROM GCI y no contaba con los gestos para la cámara, no contaba con el funcionamiento para, en este caso, los accesorios de Motorola en el Z-Play, que tenía los accesorios que le podías conectar, como la cámara, los parlantes, el proyector o lo que fueses que le vayas a conectar, no eran compatibles. Esto mismo no solo pasa con los teléfonos de Motorola, sino con algún otro teléfono que tenga esa función integrada, como por ejemplo, te pongo otro ejemplo, puede ser que no te funcione bien el emisor para el control remoto, puede ser, porque hay teléfonos que no todos los teléfonos lo traen, entonces por ahí no se agrega. Eso igual, obviamente, por ahí con alguna aplicación se puede llegar a solucionar, pero puede ser que no funcione del todo. A mí me pasó con el Samsung Galaxy S6 Edge una vuelta, que instalé una ROM y no me funcionó con ninguna aplicación. Así que esa es la principal desventaja, al menos en términos de funciones agregadas, como por ahí algunos no se esperan, pero sí, también estas ROMs suelen tener errores, porque son ROMs universales, ROMs que están hechas para todos los teléfonos, para cualquiera, para el que vos tengas ganas de instalarle. Entonces, es obvio, esto lo guardé por el final, que va a tener más errores, que una ROM original que un pibe o piba desarrolló para tu teléfono, o sea, para tu dispositivo, el que tengas en el momento. Por ejemplo, el Motorola Moto G5S Plus tiene desarrollo original y oficial de Pixel Experience por un desarrollador que es Jorge Lucas, si no me equivoco, lo pueden buscar en la página de Pixel Experience, que desarrolla para ese dispositivo. En cambio, una ROM GSI es una ROM que, como digo, la puede hacer cualquiera y es genérica, digamos, es para cualquier dispositivo, básicamente es el proyecto AOSP allá dentro de tu teléfono, sin ninguna modificación ni optimización, lo que puede provocar errores en el sistema, lo que te puede provocar que por ahí no te rinda como te tiene que rendir, a veces puede pasar, esto es algo aleatorio, depende mucho de tu teléfono, yo no te puedo decir si tienes un Moto G3 o un Samsung Galaxy S4, si te va a rendir bien o si te va a rendir mal, entonces esto es algo que uno tiene que probarlo. Así que bueno, espero que te haya gustado, que te haya servido, que te haya sido de mucha utilidad, porque básicamente la función de este video es que te sirva para saber si te van a servir estas ROMs, si no te van a servir en base a tu opinión, a tu punto de vista, obviamente, porque a algunos que sí les puede molestar tener ciertas cosas y otras no. Así que bueno, yo creo que esto es más de las ROMs, de todas maneras, es un consejo que te doy, es prueba y error, es instalar, ver si te funciona, ver si te gusta, ver si estás satisfecho con el sistema operativo que estés ejecutando en el momento, y si no te gusta, hasta luego, americarmen, y venga otro sistema operativo. Básicamente yo hago así las cosas con los sistemas operativos, con todas las ROMs que he instalado, que siempre he instalado, siempre me manejé de esa manera. La instalo, la pruebo, me fijo si me gusta y si no, cambio. Esto de las ROMs es más que nada prueba y error, es como instalar una LG Cam, que no es oficial para tu dispositivo, y te querés fijar si anda y no te anda, y la desinstalas e instalas otra, y así estás consecutivamente. Pero bueno, en este caso se trata más de formatear. Así que bueno, espero te haya gustado, te haya servido nuevamente, con toda la intención de que aprendas más, y tengas más conocimiento sobre el tema. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!